Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! Ha pasado una semana desde el asesinato del científico nuclear iraní, Farizah. Mientras el mundo exterior está discutiendo si Irán vengará a Farizah, múltiples de misiles de fabricación iraní rompieron el sistema Patriot y volaron una base militar. ¿De qué se trata exactamente este asunto? Según el sitio web ruso Aviapro, recientemente, misiles de fabricación iraní golpearon al aliado de Israel en Oriente Medio, Arabia Saudita. Estos misiles fueron lanzados desde Yemen. Las Fuerzas Armadas Jutíes lanzaron múltiples misiles para romper y desplegar alrededor de las bases sauditas. Medios extranjeros también afirmaron que el ataque causó al menos 25 bajas y 15 de ellas fueron confirmadas muertas. No hace mucho, después de la visita de Netanyahu Arabia Saudita, las relaciones entre este último e Israel mejoraron gradualmente y Arabia Saudita también abrió su espacio aero Israel. En ese momento, el principal científico nuclear de Irán, Farizah, murió mientras viajaba a su casa en automóvil. Irán tiene evidencia y encontró armas producidas por marcas de Israel en la escena del asesinato. Hasta ahora, Israel no se ha pronunciado sobre la muerte de Farizah y solo muchos funcionarios israelíes se han puesto de pie y han dicho sin conocimiento. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria ya ha emitido palabras despiadadas que castigarán severamente a la mano negra detrás de ella y está destinada a vengar a los mártires. Algunas personas pueden preguntarse si los misiles de Irán tienen un poder tan poderoso y una tecnología avanzada. No olvide que a principios de este año, después de que un dron estadounidense decapitara al comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, Irán lanzó múltiples misiles balísticos para atacar la base militar estadounidense en Irak. Los misiles de defensa aérea estadounidenses desplegados fuera de la base militar son raros. El fracaso, varios misiles iraníes cayeron del cielo y golpearon el campamento militar dentro de la base a decenas de soldados estadounidenses, lo que también demuestra que los misiles fabricados en Irán son genuinos. Ahora, Irán ha ocultado que en los últimos 10 años la agencia israelí Mossad ha asesinado repetidamente a los expertos en ciencia nuclear de Irán e Israel también ha enviado aviones de combate avanzados para bombardear las instalaciones nucleares de Irán muchas veces. Por lo tanto, los analistas creen que en el futuro Irán fortalecerá las operaciones militares de los agentes armados en el extranjero. Las ciudades fronterizas de Israel, los aliados saudíes en Medio Oriente y la base militar estadounidense serán alcanzados por más cohetes y misiles. Esta vez Irán también advirtió a Estados Unidos-Israel de que los misiles fabricados por Irán son capaces de atacar objetivos militares más grandes e incluso difamar a Israel. Si Estados Unidos e Israel actúan precipitadamente, soportarán las consecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!